Cuando abres los ojos cada mañana y decides comenzar tu día con una mente y un corazón llenos de agradecimiento, te preparas para un cambio profundo y duradero en tu vida. En ese momento, invitas una luz divina a iluminar cada paso que das y cada decisión que tomas. Esta luz no sólo te guía, sino que también transforma tu percepción y tu realidad. En el primer aliento de la mañana, cuando la claridad del amanecer apenas se insinúa en el horizonte, sientes una presencia cálida y reconfortante. Este es el primer signo de que tu día está bendecido. Esa sensación de paz y de propósito que te inunda es una señal de que estás en el camino correcto. En este estado de gracia, cada desafío que enfrentas se convierte en una oportunidad, cada obstáculo en una lección, y cada persona que conoces en un reflejo del amor y la compasión que es sembrado en tu corazón. A medida que avanzas por el día, tu espíritu se encuentra alineado con una energía superior. Te vuelves más consciente de las pequeñas maravillas que te rodean, el canto de los pájaros, el susurro del viento, la sonrisa de un extraño. Cada uno de estos momentos es una manifestación del amor y la bondad que existen en el mundo. Al reconocer y apreciar estas pequeñas bendiciones, tu corazón se llena de gozo y gratitud, y este gozo se irradia hacia todos los que te rodean. Las tareas y responsabilidades diarias, que a menudo parecen abrumadoras y tediosas, se transforman en actos de devoción y servicio. Cuando enfocas tus acciones con una intención pura y sincera, descubres que cada tarea, por pequeña que sea, tiene un propósito mayor. Este propósito no sólo enriquece tu vida, sino que también impacta positivamente a los demás. La luz que llevas dentro brilla con más intensidad, iluminando los caminos de aquellos que se cruzan en tu vida. En esos momentos de quietud y reflexión, cuando te detienes a considerar el curso de tu día, sientes una conexión profunda y espiritual que trasciende lo terrenal. Esta conexión te da fuerza y te recuerda que nunca estás solo. En cada decisión, en cada paso que das, hay una guía que te acompaña, una sabiduría que te aconseja y un amor incondicional que te sostiene. Este conocimiento te da una confianza inquebrantable y una paz interior que nada ni nadie puede arrebatarte. El día avanza y, a medida que interactúas con los demás, descubres que tu actitud de agradecimiento tiene un efecto multiplicador. Las palabras amables y los gestos de generosidad se propagan como olas en un estanque, tocando vidas y corazones de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Te conviertes en un faro de esperanza y optimismo, inspirando a otros a adoptar una perspectiva similar. Este cambio en ti, aunque personal y profundo, tiene un alcance y un impacto que trasciende en tus propias experiencias. Cuando el sol comienza a descender y el día se acerca a su fin, te das cuenta de que has vivido plenamente, consciente de cada momento y agradecido por cada experiencia. Esta gratitud te permite reflexionar sobre tu día con una sensación de satisfacción y realización. Sabes que has aprovechado al máximo cada oportunidad y que has hecho una diferencia, por pequeña que sea, en el mundo que te rodea. Al cerrar los ojos para descansar, sientes una profunda paz. Esta paz es el resultado de un día vivido con propósito y gratitud. Te preparas para un nuevo amanecer, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para experimentar y compartir la luz divina que reside en tu interior. Esta luz es eterna e inagotable, y mientras continúes cultivando un corazón agradecido, siempre tendrás acceso a ella, guiándote y protegiéndote en cada paso de tu camino. La gratitud es un camino que transforma no sólo el día, sino la vida misma. Al comenzar con un corazón lleno de agradecimiento, entras en una dimensión diferente, una en la que las preocupaciones y las ansiedades se desvanecen, dejando espacio para la paz y la claridad. En esta senda, cada amanecer es una promesa de renovación, un recordatorio de que cada día trae consigo nuevas oportunidades para crecer y aprender. Imagina levantarte con una sensación de propósito. Esta sensación no es efímera, sino que perdura a lo largo del día, infundiéndote una energía y una determinación inquebrantables. En cada acción, encuentras un significado profundo. Al abrir los ojos, sientes una conexión con algo más grande, una presencia que te asegura que estás siendo guiado y protegido en cada paso que das. Esta conexión te da la fuerza para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que no estás solo y que cada obstáculo es una oportunidad para demostrar tu fe y tu fortaleza. Mientras el día avanza, notas que tu percepción cambia. Las cosas que antes parecían triviales ahora tienen un nuevo valor. El simple hecho de respirar profundamente te llena de una sensación de plenitud. Cada interacción, cada palabra, cada gesto, se convierte en una expresión de amor y de gratitud. Esta transformación interna se refleja en tu entorno. Las personas a tu alrededor notan el cambio y se sienten atraídas por tu energía positiva. Te conviertes en un faro de luz en medio de la rutina diaria, inspirando a otros a ver la vida desde una perspectiva más elevada. A lo largo del día, tus pensamientos se vuelven más claros y enfocados. La gratitud actúa como un filtro que te permite discernir lo esencial de lo superfluo. En lugar de preocuparte por lo que falta, te concentras en las bendiciones presentes. Esta claridad mental te ayuda a tomar decisiones más sabías y a enfrentar las situaciones con una actitud serena y confiada. Te das cuenta de que no hay problema demasiado grande ni desafío demasiado difícil cuando estás alineado con un propósito superior. Las relaciones con los demás también se ven profundamente afectadas. La gratitud te permite ver a las personas con ojos nuevos, reconociendo su valor y su dignidad. Te vuelves más paciente, más comprensivo y más dispuesto a ofrecer tu ayuda sin esperar nada a cambio. Este cambio de actitud fortalece los lazos y crea un ambiente de armonía y cooperación. Al expresar tu agradecimiento hacia los demás, fomentas un ciclo de bondad y generosidad que se extiende mucho más allá de tu círculo inmediato. En los momentos de silencio y reflexión, sientes una paz interior que es difícil de describir con palabras. Esta paz es un regalo que te llena de una profunda satisfacción y un sentido de propósito. Al mirar hacia atrás en el transcurso del día, te das cuenta de cuántas bendiciones has recibido y de cuántas vidas has tocado con tu actitud de agradecimiento. Este reconocimiento te motiva a seguir adelante, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para hacer el bien y para vivir con un corazón lleno de gratitud. Cuando llega la noche y te preparas para descansar, sientes una profunda satisfacción. Sabes que has vivido el día al máximo, aprovechando cada oportunidad para crecer y para expresar tu gratitud. Esta satisfacción no es sólo una sensación pasajera, sino una certeza de que estás en el camino correcto. Al cerrar los ojos, te llenas de esperanza y de expectativa por lo que traerá el nuevo día, confiando en que, con un corazón agradecido, siempre encontrarás la fuerza y la guía necesarias para enfrentar cualquier desafío. Al despertar con gratitud, comienzas a notar cambios sutiles pero poderosos en tu vida. Te levantas con una energía renovada, sintiendo una fuerza interior que te impulsa a comenzar tu día con entusiasmo y determinación. Cada momento está cargado de significado, y cada acción que realizas se convierte en un reflejo de tu agradecimiento por la vida que tienes. Al enfrentarte a los desafíos del día, encuentras una resiliencia inesperada. Esta fortaleza no proviene de tus propias habilidades, sino de una fuente más profunda y espiritual. En cada prueba, ves una oportunidad para crecer y aprender. La adversidad ya no te desanima, al contrario, te motiva a buscar soluciones y a confiar en que todo tiene un propósito. La gratitud te da una perspectiva positiva y te permite ver el lado bueno de cada situación, transformando incluso los momentos difíciles en lecciones valiosas. A medida que el día avanza, tu corazón se llena de alegría al reconocer las pequeñas maravillas a tu alrededor. El sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana, el aroma del café recién hecho, la sonrisa de un ser querido, cada uno de estos momentos se convierte en una fuente de felicidad y gratitud. Al prestar atención a estas bendiciones cotidianas, tu vida se enriquece y te sientes más conectado con el mundo que te rodea. Tus relaciones también experimentan un cambio significativo. La gratitud te hace más consciente de las personas en tu vida y del impacto que tienen en ti. Te vuelves más compasivo y comprensivo, y tus interacciones se llenan de sinceridad y cariño. Agradecer a los demás por su presencia y por las cosas buenas que aportan a tu vida fortalece esos vínculos y crea un ambiente de amor y apoyo mutuo. Te das cuenta de que cada persona que encuentras tiene un papel importante en tu vida, y esto te inspira a tratar a todos con respeto y amabilidad. En el trabajo, tu actitud de agradecimiento te convierte en un colaborador valioso y en una fuente de inspiración para tus colegas. La gratitud te permite ver cada tarea como una oportunidad para contribuir y hacer una diferencia. Te esfuerzas por dar lo mejor de ti en todo lo que haces, y este compromiso no pasa desapercibido. Tus compañeros de trabajo y tus superiores valoran tu dedicación y tu actitud positiva, y esto crea un ambiente laboral más armonioso y productivo. La gratitud también tiene un impacto profundo en tu salud y bienestar. Al reducir el estrés y la ansiedad, te sientes más relajado y en paz. Tu mente se despeja y puedes enfocarte mejor en tus objetivos y responsabilidades. Esta claridad mental te permite tomar decisiones más acertadas y mantener un equilibrio saludable en todas las áreas de tu vida. Te das cuenta de que cuidar de ti mismo es una forma de honrar la vida que se te ha dado, y esto te motiva a adoptar hábitos más saludables y a practicar el autocuidado. Al final del día, cuando reflexionas sobre todo lo que has vivido, sientes una profunda gratitud por cada experiencia. Las alegrías y los desafíos, los éxitos y los fracasos, todo tiene un propósito y te ha llevado a donde estás hoy. Al reconocer y agradecer cada momento, te llenas de una sensación de paz y satisfacción. Sabes que estás en el camino correcto y que cada día te acerca más a tu propósito de vida. Antes de dormir, te tomas un momento para agradecer por el día que has tenido. Este acto de gratitud cierra el ciclo y te prepara para un nuevo día lleno de posibilidades. Con el corazón lleno de gratitud, te das cuenta de que cada amanecer es un regalo y cada día una oportunidad para vivir con propósito y alegría. Este estado de agradecimiento te acompaña mientras duermes y te despiertas renovado y listo para enfrentar el nuevo día con la misma energía y determinación. Cada nuevo día es una página en blanco, una oportunidad para escribir una historia de esperanza y propósito. Al comenzar tu día con gratitud, invitas a esa historia a ser llena de significado y dirección. Desde el primer momento en que tus ojos se abren, sientes una conexión profunda con el universo, una certeza de que tu vida tiene un propósito mayor. Esta sensación te envuelve y te impulsa a vivir de una manera que refleja tu agradecimiento por cada bendición, por pequeña que sea. Mientras te preparas para el día, notas un cambio en tu perspectiva. Las preocupaciones que solían ocupar tu mente ahora se ven reducidas por una comprensión más profunda de lo que realmente importa. Este cambio de enfoque te permite abordar tus tareas con una mente despejada y un corazón ligero. Al concentrarte en lo positivo, descubres una energía renovada que te ayuda a enfrentar cualquier desafío con una actitud optimista y resiliente. En el transcurso del día, te das cuenta de que tu actitud de gratitud te permite ver belleza en lugares inesperados. Los momentos cotidianos, que antes pasaban desapercibidos, ahora te llenan de asombro y admiración. El susurro del viento entre los árboles, el brillo del sol en una gota de rocío, la risa de un niño jugando, todos estos momentos se convierten en recordatorios de la abundancia de la vida. Este nuevo sentido de apreciación transforma tu experiencia diaria en una serie de momentos enriquecedores y significativos. Tus interacciones con los demás también se ven transformadas. La gratitud te hace más atento y presente en cada conversación. Al escuchar con el corazón abierto, puedes ofrecer palabras de consuelo y ánimo que realmente resuenan con quienes te rodean. Esta presencia auténtica fortalece tus relaciones y crea un ambiente de confianza y respeto mutuo. Las personas a tu alrededor sienten esta energía positiva y se sienten inspiradas a responder de la misma manera, creando un ciclo de bondad y comprensión. En tu trabajo, la gratitud se convierte en una fuente de motivación y creatividad. Abordas cada proyecto con una actitud de servicio, buscando no sólo cumplir con tus responsabilidades, sino también aportar algo valioso a quienes te rodean. Esta perspectiva te permite encontrar soluciones innovadoras y colaborar de manera más efectiva con tus compañeros. Al reconocer y valorar las contribuciones de los demás, fomentas un ambiente de trabajo más colaborativo y armonioso. A medida que el día avanza, encuentras momentos para reflexionar y meditar sobre tus bendiciones. Estos momentos de introspección te permiten reconectarte con tu propósito y reafirmar tu compromiso de vivir con gratitud. Al hacerlo, te llenas de una paz interior que te sostiene en tiempos de estrés y dificultad. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una profunda certeza de que estás en el camino correcto y de que cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad para aprender y crecer. Cuando el sol comienza a ponerse y el día llega a su fin, te sientes agradecido por las experiencias vividas. La gratitud te permite ver más allá de las dificultades y reconocer el valor de cada lección aprendida. Al hacer un balance del día, te das cuenta de que has crecido, no sólo en habilidades y conocimientos, sino también en sabiduría y compasión. Esta realización te llena de una sensación de logro y te prepara para enfrentar el futuro con renovada esperanza y determinación. Antes de cerrar los ojos para dormir, tomas un momento para agradecer por el día que ha pasado. Este acto final de gratitud no sólo te ayuda a cerrar el día con una nota positiva, sino que también te prepara para recibir las bendiciones del nuevo día con un corazón abierto y dispuesto. Al cultivar este hábito, te das cuenta de que la gratitud no es sólo una actitud, sino una forma de vida que te lleva a vivir con mayor propósito, alegría y paz. Cada día se convierte en una nueva oportunidad para expresar tu agradecimiento y para vivir de acuerdo con los valores que te sostienen y te guían. Cada mañana, al despertar con gratitud, descubres una fuerza interior que te impulsa hacia adelante. Esta fuerza no sólo te levanta del hecho, sino que también te llena de una determinación inquebrantable para enfrentar el día con valentía y optimismo. En esos primeros momentos de la mañana, cuando el mundo aún está tranquilo, encuentras un espacio sagrado para reflexionar y conectar con el propósito más profundo de tu existencia. Esta conexión te da una claridad y una dirección que te guían a lo largo del día. Tu mente, al comenzar con un enfoque de agradecimiento, se abre a nuevas posibilidades y perspectivas. Cada pensamiento positivo actúa como un faro que ilumina tu camino, permitiéndote ver oportunidades donde antes sólo veías obstáculos. Esta nueva visión te motiva a actuar con confianza y a enfrentar los desafíos con una actitud proactiva. Al encontrar soluciones creativas y enfoques innovadores, te conviertes en un agente de cambio, capaz de transformar las circunstancias a tu alrededor. A medida que te embarcas en las actividades diarias, llevas contigo una actitud de gratitud que afecta todo lo que haces. Cada tarea, por simple o rutinaria que parezca, se convierte en una oportunidad para expresar tu agradecimiento y dedicación. Al realizar tus responsabilidades con esmero y cuidado, te das cuenta de que estás contribuyendo a algo más grande que tú mismo. Este sentido de propósito te impulsa a dar lo mejor de ti en todo momento, creando una diferencia tangible en tu entorno. Tus relaciones con los demás se vuelven más profundas y significativas. La gratitud te permite ver a cada persona con una nueva luz, reconociendo su valor y apreciando su presencia en tu vida. Al expresar tu agradecimiento de manera sincera, fortaleces los lazos de amistad y amor, creando una red de apoyo y cariño que te sostiene en los momentos difíciles. Este fortalecimiento de las relaciones no solo enriquece tu vida, sino que también inspira a otros a vivir con más gratitud y amabilidad. En el ámbito laboral, tu actitud de agradecimiento te convierte en un líder natural. Tus colegas y superiores notan tu dedicación y tu enfoque positivo y se sienten inspirados a seguir tu ejemplo. La gratitud te permite ver cada desafío como una oportunidad para aprender y crecer y esta perspectiva te ayuda a mantener una actitud resiliente frente a las adversidades. Al liderar con el ejemplo, fomentas un ambiente de trabajo más colaborativo y armonioso, donde todos se sienten valorados y motivados a dar lo mejor de sí mismos. Tu salud y bienestar también se benefician enormemente de una actitud de gratitud. Al reducir el estrés y la ansiedad, te sientes más equilibrado y en paz. Esta serenidad interior se refleja en tu bienestar físico, permitiéndote enfrentar el día con más energía y vitalidad. Al cuidar de tu cuerpo y mente con amor y respeto, te das cuenta de que estás honrando la vida que se te ha dado y este reconocimiento te impulsa a adoptar hábitos más saludables y sostenibles. Al finalizar el día, te tomas un momento para reflexionar sobre las experiencias vividas y las lecciones aprendidas. Este tiempo de introspección te permite consolidar tus aprendizajes y fortalecer tu compromiso con la gratitud. Al reconocer cada bendición y cada desafío superado, sientes una profunda satisfacción y una sensación de logro. Esta satisfacción no sólo te llena de alegría, sino que también te da la certeza de que estás en el camino correcto, viviendo una vida de propósito y significado. Al preparar tu mente y tu corazón para el descanso, te llenas de una paz profunda. Esta paz proviene del conocimiento de que has vivido el día con gratitud y propósito y que estás preparado para recibir las bendiciones del nuevo día. Con cada aliento, te sumerges en un sueño reparador, confiando en que al despertar, estarás listo para enfrentar un nuevo día con la misma gratitud y determinación que hoy te han guiado. Este ciclo de agradecimiento y renovación te permite vivir cada día al máximo, con un corazón lleno de esperanza y alegría, sabiendo que estás siendo guiado y protegido en cada paso de tu camino. Al despertar con una actitud de gratitud, comienzas a ver cómo cada momento del día está lleno de oportunidades para el crecimiento y la transformación. Esta mentalidad te permite enfrentar cada situación con una perspectiva renovada, buscando siempre el bien en cada circunstancia. La gratitud actúa como una brújula, guiándote hacia experiencias y decisiones que enriquecen tu vida y la de aquellos a tu alrededor. En los primeros momentos del día, mientras te preparas para las actividades que te esperan, sientes una conexión profunda con un propósito mayor. Esta sensación te llena de una energía positiva que te impulsa a abordar cada tarea con entusiasmo y dedicación. Al enfocarte en lo que puedes agradecer, tu mente se aclara y se abre a nuevas ideas y soluciones. La claridad mental que obtienes te permite navegar por el día con una dirección firme y segura. Cada interacción que tienes se ve enriquecida por tu actitud de gratitud. Cuando hablas con otros, tu corazón está abierto y receptivo, permitiéndote escuchar y comprender con una empatía genuina. Las conversaciones se vuelven más significativas y los vínculos que creas se fortalecen. Al mostrar aprecio por las personas en tu vida, inspiras a otros a hacer lo mismo, creando una cadena de bondad y comprensión que se extiende mucho más allá de tus propias acciones. En el trabajo, tu gratitud se refleja en tu rendimiento y en la forma en que te relacionas con tus colegas. Cada tarea se convierte en una oportunidad para demostrar tu compromiso y tu deseo de contribuir al éxito colectivo. Al enfocarte en lo positivo, encuentras maneras creativas de superar obstáculos y de mejorar continuamente. Tus compañeros de trabajo notan tu actitud y se sienten motivados a seguir tu ejemplo, lo que mejora la moral y la productividad del equipo. La gratitud también tiene un efecto transformador en tu salud y bienestar. Al reducir el estrés y la ansiedad, te sientes más equilibrado y en armonía con tu entorno. Este estado de serenidad interior se refleja en tu salud física, permitiéndote enfrentar los desafíos del día con más vigor y resistencia. La gratitud te ayuda a mantener una perspectiva positiva, incluso en momentos de dificultad, lo que contribuye a una mayor resiliencia y bienestar general. Durante los momentos de reflexión a lo largo del día, te das cuenta de las numerosas bendiciones que te rodean. Cada pequeña cosa, desde una sonrisa amable hasta un acto de generosidad, se convierte en un recordatorio de la abundancia de la vida. Al enfocarte en estas bendiciones, tu corazón se llena de una alegría profunda y duradera. Esta alegría no sólo mejora tu estado de ánimo, sino que también te da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad con una actitud positiva y agradecida. Al llegar la noche, reflexiona sobre el día con un sentido de satisfacción y gratitud. Cada experiencia, tanto las positivas como las desafiantes, te ha ofrecido una lección valiosa. Este reconocimiento te permite ver el crecimiento y el progreso en tu vida, llenándote de esperanza y expectativa para el futuro. Al cerrar los ojos para dormir, te sientes en paz, sabiendo que has vivido el día al máximo y que estás listo para recibir las bendiciones del nuevo día. La práctica diaria de la gratitud transforma no sólo tu perspectiva, sino también la calidad de tus relaciones y tu bienestar general. Cada día te ofrece una nueva oportunidad para vivir con un corazón agradecido, y al hacerlo, descubres una vida llena de propósito y significado. La gratitud se convierte en una herramienta poderosa que te permite navegar por la vida con confianza y alegría, sabiendo que cada paso que das está guiado por una luz divina que te acompaña siempre. Con esta luz iluminando tu camino, te despiertas cada mañana con una sensación de renovación y esperanza. Sabes que, al vivir con gratitud, estás abriendo la puerta a un mundo de posibilidades infinitas, donde cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y compartir el amor y la bondad que llevas dentro. Este ciclo de agradecimiento y renovación te permite vivir una vida plena y significativa, siempre consciente de las bendiciones que te rodean y de la profunda conexión que tienes con un propósito mayor. Al iniciar el día con gratitud, comienzas a notar cómo esta práctica transforma incluso los aspectos más comunes de tu vida. Cada mañana se convierte en un nuevo inicio, una oportunidad para abrir tu corazón a las bendiciones que te rodean y para experimentar la vida con una nueva perspectiva. Este estado mental no sólo te llena de paz y alegría, sino que también infunde un sentido de propósito en cada acción que realizas. A medida que te enfrentas a tus tareas diarias, encuentras que tu enfoque ha cambiado. La gratitud te permite ver cada obligación, no como una carga, sino como una oportunidad para servir y mejorar. Este cambio de mentalidad te impulsa a abordar incluso las tareas más mundanas con entusiasmo y dedicación. Descubres que al trabajar con un corazón agradecido, no sólo realizas mejor tus tareas, sino que también encuentras una satisfacción más profunda en tu trabajo. Cada interacción con las personas a tu alrededor se vuelve más rica y significativa. Al valorar y agradecer la presencia y las contribuciones de los demás, te das cuenta de la importancia de cada individuo en tu vida. Esta apreciación genuina fortalece tus relaciones, creando un ambiente de confianza y apoyo mutuo. Las personas responden positivamente a tu actitud de gratitud y esto crea un círculo virtuoso de bondad y generosidad que enriquece a todos los involucrados. En el ámbito profesional, tu gratitud te convierte en un líder más efectivo y en un colaborador más valioso. Tus colegas notan tu actitud positiva y se sienten inspirados por tu ejemplo. La gratitud te permite ver las fortalezas y talentos de los demás y te motiva a reconocer y celebrar sus logros. Este reconocimiento sincero fomenta un ambiente de trabajo más colaborativo y armonioso, donde todos se sienten valorados y motivados para dar lo mejor de sí mismos. La gratitud también influye en tu creatividad y en tu capacidad para resolver problemas. Al mantener una perspectiva positiva, te vuelves más abierto a nuevas ideas y más dispuesto a explorar soluciones innovadoras. Esta mentalidad creativa te ayuda a superar obstáculos y a encontrar maneras más eficientes y efectivas de hacer las cosas. La gratitud te permite ver los desafíos como oportunidades para aprender y crecer, lo que a su vez fortalece tu resiliencia y tu capacidad para adaptarte al cambio. En tu vida personal, la gratitud mejora tu bienestar emocional y físico. Al enfocarte en lo positivo y en las bendiciones que tienes, reduces el estrés y la ansiedad, lo que te permite vivir de manera más plena y equilibrada. La gratitud también te motiva a cuidar mejor de ti mismo, adoptando hábitos saludables que benefician tanto tu cuerpo como tu mente. Esta atención a tu bienestar te da la energía y la vitalidad necesarias para disfrutar de la vida al máximo. Al final del día, te tomas un momento para reflexionar sobre todo lo que has experimentado. Esta reflexión te permite ver cuántas cosas buenas han sucedido y cuántas lecciones valiosas has aprendido. Reconoces que cada experiencia, ya sea positiva o negativa, ha contribuido a tu crecimiento y a tu comprensión de la vida. Este reconocimiento te llena de una profunda satisfacción y te prepara para enfrentar el nuevo día con la misma actitud de gratitud. La práctica constante de la gratitud transforma tu vida de maneras profundas y significativas. Cada día se convierte en una oportunidad para vivir con propósito y para compartir tu alegría y agradecimiento con los demás. Al cultivar un corazón agradecido, descubres que la vida es mucho más rica y plena de lo que jamás habías imaginado. La gratitud te conecta con un propósito mayor y te permite ver la belleza y el valor en cada momento, cada persona y cada experiencia. Con esta perspectiva, te despiertas cada mañana con una sensación de esperanza y expectación. Sabes que, al vivir con gratitud, estás abriendo la puerta a un mundo lleno de posibilidades y bendiciones. Este ciclo de agradecimiento y renovación te permite enfrentar cada día con valentía y alegría, confiando en que cada paso que das te acerca más a la realización de tu propósito y al cumplimiento de tus sueños. Vivir con gratitud se convierte en una forma de vida que te guía, te sostiene y te llena de una paz duradera. Cada mañana, al elegir la gratitud como tu punto de partida, abres una puerta a un mundo lleno de posibilidades y maravillas. Este acto de agradecimiento te prepara para enfrentar el día con una mentalidad de abundancia y esperanza. La gratitud no solo te brinda una perspectiva positiva, sino que también te conecta con una fuente de energía y fortaleza que te guía en cada paso que das. Al avanzar a lo largo del día, notas como tu actitud de agradecimiento influye en tu capacidad para enfrentar desafíos. La gratitud te permite ver cada obstáculo como una oportunidad para aprender y crecer. En lugar de sentirte abrumado por las dificultades, te encuentras buscando soluciones con un espíritu de optimismo y creatividad. Esta resiliencia no solo te ayuda a superar los problemas, sino que también te da la confianza para tomar decisiones audaces y a seguir adelante con determinación. Tus interacciones con los demás se ven transformadas por tu actitud de agradecimiento. Al expresar tu aprecio de manera genuina, construyes relaciones más fuertes y significativas. Las personas a tu alrededor se sienten valoradas y comprendidas, lo que crea un ambiente de confianza y colaboración. La gratitud te permite escuchar con atención y responder con empatía, lo que enriquece cada conversación y fortalece tus conexiones personales y profesionales. En el ámbito laboral, tu gratitud se manifiesta en tu enfoque y rendimiento. Abordas cada proyecto con entusiasmo y dedicación, reconociendo el valor de tu trabajo y el impacto que tiene en los demás. Esta actitud positiva te permite encontrar satisfacción en cada tarea, independientemente de su magnitud. Al celebrar tus propios logros y los de tus colegas, fomentas un ambiente de trabajo más positivo y productivo. Tus compañeros se sienten inspirados por tu ejemplo, y juntos alcanzan nuevas metas y éxitos. La gratitud también juega un papel crucial en tu bienestar físico y emocional. Al mantener una perspectiva agradecida, reduces el estrés y la ansiedad, lo que te permite vivir de manera más equilibrada y saludable. Te sientes más en paz contigo mismo y con el mundo que te rodea, lo que se traduce en una mayor felicidad y satisfacción. La gratitud te motiva a cuidar de tu cuerpo y tu mente, adoptando hábitos que promueven tu bienestar general. A lo largo del día, te encuentras apreciando las pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas. El calor del sol en tu piel, el aroma de una flor, el sonido de la risa, cada uno de estos momentos se convierte en un recordatorio de la belleza y la abundancia de la vida. Esta apreciación te llena de una profunda alegría que te sostiene incluso en los momentos difíciles. La gratitud te permite vivir plenamente en el presente, disfrutando de cada experiencia con un corazón abierto y agradecido. Al final del día, cuando reflexionas sobre lo vivido, te das cuenta de cuánto has crecido y aprendido. Cada experiencia, ya sea positiva o desafiante, ha contribuido a tu desarrollo y a tu comprensión del mundo. Este reconocimiento te llena de una profunda satisfacción y de un sentido de logro. Sabes que cada día, al practicar la gratitud, estás construyendo una vida más rica y significativa. La gratitud te guía a través de la vida con una luz que ilumina incluso los caminos más oscuros. Al despertar cada mañana con un corazón agradecido, te preparas para recibir las bendiciones del día con los brazos abiertos. Este ciclo de agradecimiento y renovación te permite vivir con propósito y alegría, confiando en que cada paso te acerca más a la realización de tus sueños y al cumplimiento de tu propósito. Vivir con gratitud se convierte en una forma de vida que te transforma desde adentro. Te conecta con una fuente de amor y fortaleza que te sostiene en cada momento. Al elegir la gratitud, descubres una vida llena de posibilidades, donde cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y compartir el amor y la bondad que llevas dentro. Esta práctica diaria te permite enfrentar cada día con valentía y esperanza, sabiendo que estás siendo guiado y protegido en cada paso de tu camino. La gratitud te brinda la paz y la alegría necesarias para vivir plenamente y te ayuda a construir una vida llena de propósito y significado. En conclusión, vivir cada día con gratitud no solo transforma nuestra perspectiva, sino también nuestra vida entera. La gratitud nos conecta con una fuente de energía y fortaleza que nos guía en cada paso, infundiendo propósito y alegría en nuestras acciones diarias. Si has encontrado valor en estas palabras y sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a ver el video que recomendamos en pantalla. Está lleno de insights valiosos sobre cómo la gratitud puede cambiar tu vida. Nos encantaría saber tus pensamientos y reflexiones en la caja de comentarios. Tus opiniones son muy importantes para nosotros y ayudan a enriquecer esta comunidad. Si este video te ha inspirado, por favor, déjanos un like para que pueda llegar a más personas que puedan beneficiarse de este mensaje. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal para formar parte de nuestra familia y recibir más contenido que te motive y te ayude a vivir una vida llena de propósito. Y, por último, si conoces a alguien que podría necesitar escuchar este mensaje, por favor, comparte este contenido con ellos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Tu presencia y participación hacen una gran diferencia. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!